Nacida en Medellín y con una larga trayectoria con su grupo musical Aire Gitano, se apresenta en cientos de escenarios con toda su influencia flamenca. Luego de ser una de las finalistas de El Factor X, ha hecho participaciones con Juanes, Fanny Lu y Fonseca. En 2008 apareció el Latin American Idol, resultando entre los 12 mejores, entre miles y miles de artistas de Latinoamérica. Actualmente tiene dos hijas Valentina y Celeste, y es pareja del productor musical y también guitarrista de la banda de Juanes, Toby. Hoy se prepara para lanzar su primer trabajo musical como solista tanto, tanto. En enero de 2010 se lanzó su club de fans oficial en Gina Gallego. Es. T.L.